Estimados estudiantes, en esta segunda unidad estaremos desarrollando en nuestro curso Promoción de la Salud y determinante los escenarios de la promoción de la salud. Acompáñenos. ¿Qué es la salud? La familia, pero, y además dentro de las clasificaciones de familia, también la familia funcional y disfuncional, pero como escenario de la promoción de la salud que se desarrolla en la atención primaria de salud, creo que es la familia el eje fundamental, el núcleo principal de la promoción de la salud desde el punto de vista de la atención primaria en salud, donde en este caso se apoya sobre todo con los actores claves de la familia que pudiesen variar hombres, mujeres, o sea, padre, madre, y que además juegan un rol importante los niños también porque se vinculan a las instituciones educativas consideradas otro escenario de la promoción de la salud sumamente efectivo e importante para el mejoramiento, el cambio, la modificación de estilos de vida saludable. En el caso de los niños, ya les mencionaba la importancia que tiene la familia como escenario de la educación para la salud, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Otro escenario importante es el colegio, las escuelas, las instituciones educativas y se considera que una estrategia de promoción de la salud en el ámbito escolar que se fundamenta en el desarrollo articulado y sinérgico de la educación para la salud con enfoque integral es considerado uno de los temas más importantes dentro de la educación para la salud y la promoción de la salud tanto en el ámbito escolar pero que también se traslada al ámbito familiar. La creación y mantenimiento de entornos y ambientes saludables para el niño y la provisión de servicios de salud, nutrición sana y vida activa como ejemplos importantes de la modificación, reforzamiento en algunos casos de estilos de vida saludables para el niño tanto en el colegio como en la familia. Considerando el colegio, las instituciones educativas como escenario propicio para la educación para la salud, se hace evidente que los programas de educación para la salud en las escuelas se consideran integrales cuando cumplen ciertos requisitos. Primeramente, cuando se inspiran en un paradigma que considera la salud como fuente de bienestar y desarrollo sostenible para el niño y que lo traslade también sus conocimientos en el tema de la familia y que se involucren evidentemente a los padres. Cuando utilizan todas las oportunidades disponibles para desarrollar procesos de educación para la salud también. Se consideran también integrales los programas de educación para la salud cuando son capaces los mismos de fortalecer la capacidad de los estudiantes para poder transformar las condiciones de sus determinantes sociales de la salud. También cuando son capaces los programas de educación cuando son capaces de promover la interacción entre escuelas, comunidad, padres y madres de familia y los servicios de salud disponibles en la localidad. Y además cuando promueven el desarrollo y conservación de ambientes escolares totalmente saludables y que sean interesantes e importantes las propuestas llamativas, además las propuestas para el niño, la familia y que esto influya en cuanto a la educación en temas de salud en el niño y la familia como escenario importante de la promoción de la salud y la educación para la salud. Estimados estudiantes, se les deja a continuación las referencias bibliográficas del tema a tratar.